¡Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol! Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones, justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Atlas ante Pumas. ¡Solari! Y eso no va a hacerles ningún daño. Se ven insostenibles en la contra, a pesar del fallo, y para detenerlos se necesita hacer el doble de intratable. ¡Muerta! Va a toda velocidad. Buena jugada, de lo mejor contar con jugadores que no dejan de correr. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. Un despeje, digamos decente. Pases bien ejecutados. Y ahora cambia de lado. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Voltea y va hacia atrás. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Hicieron una jugada en corto. Bien pensado. Son de esas zonas en donde quieres tener a alguien que reciba la pelota. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Penebendo. Suárez. Grandiosa pelota. ¡Se eleva! ¡Otro disparo! Ese error por poco les cuesta muy caro. Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó. Pero aún así mostró muy buena anticipación. ¡Han pasado 15 minutos! Pues sí, seguimos con el 0-0. ¡Hace una jugada fantástica! Pase al segundo palo. ¡Lo sano! Despeja sin demora. ¡Vuelve a intentarlo! Y eso fue sin duda deficiente. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. ¡Aguirre! ¡Gol! 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 ¡DEL ATLAS! ¡DEL ATLAS! Una pequeña distracción y le sacan provecho. ¡Aguirre aprovechó bien la oportunidad! ¡Las cosas como son! ¡No era necesariamente la mejor ocasión para jugar de atrás! ¡DEL ATLAS! ¡DEL ATLAS! ¡DEL ATLAS! te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Murillo. Balón centrado. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Natán Silva. Lo tenía en la mira y ahí está. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Avanza! ¡Ojo! ¡Lo sano! Y eso le da un respiro momentáneo. Ramírez. Rivas. Es un pase con la máxima precisión. Lo sano. No le pegó como quería. Cobaltaba. Balón para Rivas. Murillo. Paz. Y la pone buscando algún compañero. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! Impresionante. Reyes. Cambia y la manda al centro. ¡Cortó el pase! Le hizo falta al jugador. Suárez. Milagrosamente le llega directo el balón. Lisandro Magallán. Suárez. Caicedo. Ramírez. ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado bigot. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Buena oportunidad para la contra. Quiere superar a la defensa. Murillo. Pase cruzado de Murillo. Pase cruzado de Murillo. Benevendo. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Suárez. Cerca de ser un balón perfecto. Busca su delantero. Rivas. ¡Ah! ¡Qué excelente toque! Un pase sin Tony Son. Muy malo. Se agrega un minuto al tiempo reglamentario. Y va para adelante. Me gusta cómo se están acomodando. Rubalcaba. Allí la recibe. El árbitro Pita es el final del primer tiempo. Bien. Y así termina el primer tiempo. Ambos equipos han tenido sus momentos. Y aunque hay muchos temas de debate. Solo una vez lograron marcar una diferencia en conjunto. Esto está 1 a 0. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido. Y sus jugadores se han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. Atlas se van los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja en el marcador. Analizarán muchas cosas al descanso. Suena el silbato y comienza la segunda parte. La diferencia es de un solo gol. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Sirve un buen pase. Sí. Jugala seguro. Suárez. La robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. Huerta. Suena el silbato. Esto es falta. Lissandro Magallán. Caicedo. Balón para Natán Silva. Pelota a la derecha. Le grana como si estuviera hecho de Ule. Lozano. Busca su delantero. Qué bien la detectó. Y la despeja. Lozano. Está cambiando de velocidad. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo que este es bravo. Le gusta encarar. Rubalcaba. Lozano. Inicia una carrera por la banda izquierda. Atlas. Da un paso al frente. Pero le van pisando los talones. Es toda buena. Murillo. Nota. Lo dejaron solo. Patea de nuevo. Gol. Espectacular. Señoras y señores. Impresionante notación. No. Cada vez lo hacen más y mejor. Ese balón quedó para cualquiera. Y Estra terminó empujando. Aplauso bien merecido para este goleador fantástico futbolista. Buena jugada y grandísimo gol. Atlas. Tiene una ventaja de dos goles. Y de aquí en adelante todo será comodidad. Comete infracción. Suárez. Pase filtrado. La calidad lo abandonó en el momento crucial. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este pase. Huerta. Eso fue sin duda deficiente. Recibe el balón. Atención. Un pase nada preciso. Y va para adelante. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Ninguno se achicó en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Pase al hueco. Ni modo. Agarrado en fuera de lugar. Hay un cambio en el campo de juego. Número 15. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Número 30. Número 18. Entran. Número 8. Está en posición de enviar a alguien. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Reyes. Y con eso acaba el peligro. Los rechazan una y otra vez. Rogelio Funes Mori. Un pase bien medido. Llega el disparo. Espectacular parada del guardameta. Suárez. Sonríe de forma irónica. Al menos se lo toma como el buen deportista que es. Cambio. Un cabezazo increíble. Estuvieron a nada de meter el gol. Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Caicedo. Mira qué buen balón. Disparo. Y ahí le quedó el remate otra vez. Por un momento todos aguantaron la respiración. Huerta. Cómo mueve los pies. Pelota controlada. Atención con esta. Y la pasó donde no había nadie. Esto termina en gol seguro. Fierrazo descomunal. Y ahí quedó el remate. Busca su delantero. Aguirre. López. Qué buen balón. Callonazo. Golazo tremendo. Qué gol. La diferencia es de un solo gol. Tenemos partido. La presión le hacen los mandados. Sí. Hubo algunos empujones, un poco de presión, pero es un gran remate. Seguirá sintiéndose orgulloso de lo que hizo. De eso estoy seguro. Y el cambio ya hizo de las suyas. Por favor. Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. Atlas. Agota todos sus cambios. Y la pausa en el juego puede repercutir en su cambio. Bueno, son más enérgicos al frente. Un mensaje claro para decir que quieren al menos otro gol. Sacan del medio. Tan solo un gol los separa. Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia. Número 20. Si son pacientes, se les va a presentar otra oportunidad. Número 11. Número 13. Pumas. Se ve que está urgido por sacar el resultado. Pero les alcanzará. Rivas. Otro pase y la mantienen en circulación. ¿Qué acaba de suceder? Metió el disparo. Y no entró por una tajada de las más elásticas. Pensó que iba a superar al portero, ¿no? Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Apunta el pase hacia adelante. Monroy. Ya no creo que haya tiempo para mucho más. Y va para adelante. Ganó un tiro de esquina sobre el final del partido. Se agrega en cinco minutos al tiempo reglamentario. Intenta una incursión por la derecha. Se reanuda el juego sacando de banda. Camilo Vargas. No queda mucho tiempo. Un pase bastante impreciso. López. Ahora Funes Mori. Huerta. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Fue un gran encuentro. Una buena demostración de lo que es el fútbol agresivo. Ambos equipos quedaron satisfechos con el intercambio de goles. Y tratando siempre de ganar. Pero todo se redujo a un momento decisivo. Estuvieron muy concentrados en los ataques por las bandas. Y la estrategia dio en el blanco. Encontraron el punto vulnerable. Y lo explotaron al máximo. Gran inteligencia y desempeño colectivo. Otro punto.